La mujer es un poquito más complicado que el hombre porque a la mujer no le gusta mucho mojarse por el pelo, las cosas, los detalles, un lío, un lío. Miren, precisamente, pues vamos a iniciar el programa hablando de la tormenta Franklin. Y es que, no sé si ahí están las imágenes, gracias al equipo, entonces el Centro de Operaciones de Emergencia ya elevó hoy a 24 la cantidad de provincias en alerta roja debido al paso de la tormenta Franklin por el territorio nacional. Hoy en la mañana la tormenta aumentó su velocidad de traslación y se desplaza a 11 kilómetros por hora. Mientras tanto, el director del COE, Juan Manuel Méndez, reiteró el llamado a la población a no descuidarse debido a la cantidad de lluvias que se espera y recordó que la principal gestión de riesgo es la autoevaluación. Vamos a ver las declaraciones de José Manuel Méndez, quillado hoy en la mañana. Sí, sí, vamos a escuchar. En resumidas cuentas, pues él estaba llamando la atención a la población porque después de la 12 hay algunos intrépidos que se mantienen en las calles y hay algunos intrépidos que se mantienen ahí buscando nada en la calle y que hoy hay un evento en la noche, un evento del Norseca que es el evento del voleibol y él se enojó por eso y él dijo que no, que esto no está para ir a ver a jugar a las reinas del Caribe, a la selección nacional femenina de voleibol, que no está para eso y que hay que quedarse en casa porque las lluvias se prevén que sean fuertes a partir de la hora de la final tarde y ya en la noche, madrugada y ya el día siguiente, mañana miércoles. Ahora sí, tenemos a Juan Manuel Méndez, director del COE. Todo el mundo tiene que estar en su casa en todo el medio del mundo, en las provincias que están bajo alerta y es el país completo. Tenemos el impacto de un evento en Moras y cuyos campos nubosos están provocando situaciones. ¿Qué vamos a querer? ¿Provocar situaciones? Ya vimos a Juan Manuel Méndez, director del COE y desde aquí nosotros hacemos el llamado también a todas aquellas personas que están en la calle sin necesidad porque yo sé que hay gente que está en la calle ya que hoy pues a partir de las 12 se declaró no laborable y mañana es día no laborable precisamente para evitar desplazamientos de personas durante el paso de Franklin. Entonces pedimos a la población a que se mantenga en sus casas y se resguarden sus casas y aquellas personas que viven en zonas vulnerables, ríos, arroyos y cañadas principalmente, pues que vayan buscando refugio y a la defensa civil que vayan a auxilio de esas personas y que las personas que viven por ahí vayan buscando refugio porque de verdad es una situación de lluvia, no de la tormenta en sí, lo que hemos vivido, huracanes y tormentas tropicales. Sabemos que cómo se comportan o cómo son las condiciones en estos fenómenos atmosféricos, pero en este caso estamos hablando de un sistema que se está moviendo muy lento y que ha acumulado una gran cantidad de lluvia que va a descargarla sobre el territorio nacional. Así que mucho cuidado con eso. A la gente, vuelvo y repito, manténganse sus casas y a los que viven en ríos, arroyos y cañadas, por favor vayan buscando el refugio, ya sea en casas de particulares o los que dispongan la defensa civil y el COE. Bueno, sí, bueno, pero hoy estamos hablando, nos vamos a la boya de vida para seguir hablando del tema. Hay que hablar también porque hay cosas también que han pasado de la gente irresponsable. Ah, sí, hay un video ahí que vimos donde personas estaban tirando basura, lo hablamos aquí ayer, y eso da risa, da pena y da vergüenza de ver cómo todavía hay, obviamente, el pobre demente va a seguir siendo pobre la vida entera, aunque tú le digas las cosas a 100.000 veces. Mírenlo ahí, señores, vean lo que hace ese sujeto, vean. Vean, 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 vean. Miren eso. Señores, tú sabes lo peligroso que es usted tirar la basura a las calles y que para que el agua se la lleve, sabiendo dónde drenan esa agua. Entonces, ¿qué usted está provocando con eso? Obviamente, la corriente va a arretrar la basura, pero usted, o sea, no inconscientemente, o sea, es una ridícula, porque ustedes saben dónde el agua drena. Entonces, si se tapan esas alcantarillas donde el agua drena, entonces, ¿qué va a pasar? Va a un entaponamiento y se va a inundar. Cuando usted le tira la basura, que no sé quién se inventó esa loquera, esa ridícula de tirarle la basura al agua, sabiendo que el agua va hacia un drenaje, y si esa agua llega con basura, entonces se tapa. ¿Eh? ¿Dónde está? O sea, ¿quién fue que le dijo usted a eso, que eso resulta para botar la basura? Yo lo entiendo. No, y que se está viendo, y que vimos en noviembre pasado, cómo la capital en un ratito colapsó por la lluvia, y eso fue porque las alcantarillas de una gran parte están tapadas. Hoy, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santiago estuvieron, y desde ayer también, estuvieron destapando las alcantarillas para que el agua, cuando caiga la lluvia, pueda irse sin ningún problema por las alcantarillas, que no hay muchas alcantarillas, porque hay zonas que se inundan por falta de alcantarillado, pero es importante que se destapen esas alcantarillas para que el agua pueda fluir. Exacto. Entonces, vemos este tipo de acciones, y de verdad, después están quejándose y gritando contra el gobierno, contra eso, contra los ayuntamientos. Son los primeros que se quejan, pero eso tiene que tener una sanción, ese tipo tienen que identificarlo y amarrarlo, es para eso, venga. Claro. Claro, en este país tiene que haber régimen de consecuencia, pero imagínense usted. Ay, no, ya. Tanto como la chica que quiere que el presidente sea su padrino, o sea, que hay que poner para que la gente le tenga miedo a usted hace las cosas, porque aquí la gente se le burla en la cara a la autoridad con este tipo de acciones. Dime tú. Bueno, a la gente que nos está viendo, si tiene, pues, la información de cómo anda su zona, tanto aquí en San Francisco de Mancorís, como en toda la región nordeste, a toda la gente que nos ve en Samaná, que también fue declarada alerta roja, en la provincia de María Trinidad Sánchez, en la provincia de Manas Mirabal. Nos puede llamar y nos puede reportar cómo está la situación al 809-725-0505, también a toda la gente que nos ve a nivel nacional y a través de, ¿verdad?, de los distintas señales de Telenor, también al número 809-725-0505, y a la gente que nos está viendo también por telenor.com. Así que estamos aquí en vivo. Cualquier novedad, cualquier otra información sobre la tormenta Franklin antes de las 5, si ocurre, pues, la estaremos contando por aquí, por este programa, y luego, pues, ya lo podrán ir con más detalle a través del portal Telenor.